Muy buenas amigos, pues una de las características que tiene el Forza Horizon 4, que ya la tenía en el 3, en el anterior no tengo ni puta idea Es que van dejando coches abandonados y te avisan, si os fijáis en el mini mapa, ahí abajo Estaban metidos en un círculo lila, voy a poner el mapa grande, bueno ahí lo tenéis Y te van avisando, pues fijaos, te van avisando de ubicaciones Son bastante grandes, son aproximadas de coches abandonados, vale, entonces nosotros estamos aquí Y vamos a buscar uno de los coches, vamos a ver lo que encontramos Si es que lo encontramos Entonces, si lo localizamos, ya sabéis que tenemos que buscar un garajito, este no es Este no es, cuidado con los arbolitos, que los pequeñitos se cortan, pero los grandecitos no Esto se ve que es bastante complicado, esto es bastante complicado Bueno chicos, veanme una vuelta, para no estar perdiendo tiempo Y si lo encuentro, pues os pongo la ubicación para que vosotros vayáis más rápido Bueno pues hemos llegado al sitio sin darnos cuenta Bueno aquí tenemos, hostia, ha sido un subalbum el mío, tío Cuando llegáis al sitio, se ponen la cinemática sola, cuando estáis muy cerca, no hace falta No hace falta que hagáis nada Dice que está siendo restaurado, me llamarán cuando esté Bueno aquí si se ve, lo que pasa es que yo he entrado Bueno, ahora os pondré la ubicación exacta, para que veáis donde está la casa Bueno la casa, el garaje Lo que pasa es que yo he entrado por detrás de esos árboles que hay a la izquierda Y me he topado de golpe Voy a poneros la ubicación exacta, para que veáis donde estoy Ahí está, vamos a acercarlo al máximo Ahí está, al máximo acercado Tomad de referencia Tomad de referencia la carretera Ahí arriba tenéis El lago Forest Este, vale Y aquí hay un caminito Eso que va rojo a línea Es un caminito, digamos que de tierra, forestal Vale Entonces tomad esa referencia Y podéis encontrar el Subaru Ese es el primero que hemos encontrado Vamos a buscar ahora otro cochecito Corto, para que no sea esto muy largo Voy al sitio y luego os lo enseño exactamente igual Bueno chicos, acabamos de entrar a la zona De... Os lo voy a decir Ahí va uno corriendo a tope Vamos al mapita Y aquí tenemos Vale, este es el circuito de Ambles y S Como se llame A ver Lo pone por ahí Sí, Ambleside Será O como se diga Yo no soy inglés Entonces Aquí nos dice En este círculo De color lila Nos está diciendo que tenemos otro Vale Pues entonces ahora se trata de buscarlo Estamos en esa ubicación Y ahora voy a buscarlo Ahora cuando lo encuentre Pues... Lo mismo que antes Os lo pongo en el... Os pongo la ubicación exacta Para que vosotros no estéis perdiendo el tiempo Buscando... Buscando mucho Porque es un puto cañazo Así de claro Vale Vamos para adentro Bueno, ya de paso Si veis cartelitos de estos Pues los carguéis Porque también dan puntitos Hostia No os carguéis el coche Bueno chicos Sigo buscando Bueno chicos Ahí la tenemos Ahí la he pillado He girado la cabecita Y la he pillado La estáis viendo ahí Vale Pues vamos para allá Ya veréis cuando nos acerquemos No sé si es por delante o por detrás La cinemática se pone sola Ahí va Hombre Un mini Típico inglés Vale A ver que Está siendo restaurado Te llamarán cuando esté listo Vale Pues cuando esté listo Hombre Bueno Que no se nos olvide Os voy a enseñar Os voy a enseñar La ubicación exacta Ahí está Vamos a acercarnos Bueno Más no se acerca O sea que yo No puedo hacer otra cosa Pero Fijaos en las referencias De la carretera Vale Aquí tenemos El cartelito De Ambleside Y aquí tenemos La carreterita esta Nos metemos por este caminito Y de este caminito A esta curvita Ahí Os metéis rectos Hacéis una recta Por aquí Por en medio del campo Como he hecho yo Y aparece la ubicación Bueno chicos Pues ya tenéis Dos Cochecitos De los que hay Escondidos Mañana Más Mañana os busco Otro par de cochecitos Y los subo en un vídeo Espero que os guste Y si es así Pues like Dale like Que esto se lleva Su ratito Su ratito hermoso Y vosotros Os vais a ahorrar Un tiempo muy bueno Bueno chicos Gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo